Os voy a dar un anuncio super importante El día 16 de febrero Que básicamente este domingo De 12 a 2 de la tarde Yo y Danis vamos a organizar una quedada Va a ser en Valencia en el museo de las ciencias Que es esto Muy importante Esta quedada va a ser en el museo de las ciencias de Valencia Así que chavales Nos lo vamos a pasar muy bien Va a haber un montonazo de concursos Y ahora si vamos a pasar con esta liada Chicos Este video no es para nada una broma Ningún clickbait Ni nada de lo que hayáis visto en Youtube Este video es totalmente real Como sabéis yo tengo una serie increíble con Danis Mi crush Y vosotros apoyáis un montonazo esos videos Y hoy chicos después de un montonazo de días Y un montonazo de videos grabados con ella Por fin Después de yo insistirle tantísimo Por fin viene a mi casa Chavales Hoy en este video vais a presenciar una locura de Youtube Vamos a ir al aeropuerto con un montonazo de sorpresas para Danis Que vosotros tampoco sabéis cuales son esas sorpresas Para hacerle la mejor quedada del mundo Simplemente digo que va a ser una maldita locura lo que vamos a hacer Y cuando la vea por primera vez No se lo que va a poder pasar Pero pueden pasar muchas cosas Cuando la recoja vamos a ir por fin a mi casa Y va a reaccionar a la habitación romántica que le decoré Voy a encender las velas Y cuando entre vais a... Y ahora sí que sí chicos No olvides suscribiros con la campanita Muy importante la campanita Pegaros un pedazo de like Quiero 30.000 likes Para que yo vaya a casa de Tanex Que absolutamente todo el mundo ponga Código Arte de la tienda Fortnite Que es un código súper gratis Muchísimas gracias a todo el mundo Que me apoya en la tiendita Y quiero deciros una cosa a lo último Verdad Muchísimas gracias a todo el mundo que me sigue Que me apoya todos los días Y sobre todo a las personas que tienen mi código Ya que no os cuesta absolutamente nada utilizarlo Gracias a que pones mi código Puedo hacer un montonazo de locuras como esta La gasolina que se ha gastado para ir a Valencia no es gratis Las sorpresas que he comprado tampoco son gratis Y simplemente quiero agradeceros de verdad a todo el mundo Que me apoyáis en la tienda Así que chicos Me dejo de las charlas épicas Y vamos a liarla muy parda Chicos Ahora sí Con todos los nervios Nos vamos de casa Vamos a ver a la persona que llevo meses y meses esperando en mi casa Desearme suerte Chicos Pero antes de todo Tengo una sorpresa que nadie se espera Chicos Mirad cuántas chiones hay aquí Y yo creo que cuando venga Dani Y le regalemos alguna de esas cosas Literalmente va a flipar Estoy entre dos subciones Entre estas que son muy bonitas Y entre estas que me encantan Porque el lila es mi color favorito Pero pensándolo bien Yo creo que el color lila Es el que me va a acceder Y estos 20 euros van a ser los mejores 20 euros invertidos en toda mi vida Huele muy bien Y vamos al aeropuerto En la zona de 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 la Y aquí hemos llegado al aeropuerto Por fin es hora de quedar con Tani a ver cuando llegue su avión Y simplemente deciros que mis nervios están lo más alto del mundo Porque llevamos literalmente grabando 5 o 6 veces Y va a ser la primera vez que lo voy a ver en persona Chavales, aquí tengo todos los datos de todos los aviones que van entrando Ahora solo faltaría buscar el Etanix Míralo, 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 míralo Ahí está, Gran Canarias a Valencia Llega a las 00.30 Tan solo queda esperar para el momento deseado Chicos, os quiero decir una cosa súper importante Hemos llegado al aeropuerto con una hora de sobra O sea, es decir, el avión de Etanix aterriza aún en una hora Y a lo mejor la veo en una hora y media Simplemente quiero deciros que llevamos un montonazo de tiempo grabando juntos Que teníamos muchísimas ganas de quedar en la vida real Y que no todo fuera por digital Y sé que vosotros también tenías muchísimas ganas De que ella viniese a mi casa Así que quiero que valoréis el detalle Y seguiremos esperando Oye, oye, chavales, que Tane se acerca a Granada ya Yo solamente digo que tengo muchísimas ganas de verle ya Chicos, muy buenas noticias El avión de Etanix básicamente cogió con una línea recta Para aterrizar al aeropuerto que está justamente aquí ¿Lo veis, no? Ojo que va a aterrizar ya Ojo, ojito Buah, qué nervios que tengo ahora mismo cuando salga al verla Vamos, aterriza, por favor, bien Por favor, que aterrice perfecto Que no pase nada, por favor Está aterrizando Oye, chavales, ya está en la pista O sea, ya ha bajado O sea, está básicamente en la rueda ya Y ya creo que ha aterrizado ahí Oye, chavales, aplausos todos en la casa Y justamente Etanix me acaba de decir Oli, estoy aterrizando, me ha puesto Ahora solo falta que coja las maletas y todas esas cosas Y ya viene el momento importante Buah, estoy súper nervioso Absolutamente todos los pasajeros de ese avión Van a salir por esta puerta Incluida a Tanix Así que simplemente nos toca esperar a que ella salga de aquí Ya que suceda la magia Pero me duele igual Están saliendo absolutamente todas las personas de ese vuelo Y entre ellas tiene que estar Tanix Yo no digo nada y lo digo todo Que yo ahora mismo estoy flipando Están saliendo con personas y no está saliendo la que necesito yo Vale, no No, no quiere salir, no me quiere ver No, 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 no Estamos aquí siempre esperando siempre ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Flores que van a hacer? ¿Vamos para allá o qué? ¿Por qué? He estado esperando dos putas horas Dos putas horas he estado esperando Estaba aquí en dos horas Dos horas literalmente he llegado Dos maldita horas ¿Qué tal? Vamos a ver ya o qué? Porque yo te digo a él Más que ganó Son las cosas que hasta las casas Era uno un montón de cosas No te digo nada Te lo digo todo Vas a flipar Literalmente ¿Vas? Hostia, no me he esperado yo estuvieras aquí Miren esto, gente Las flores, como no, tía Es un detalle fácil, sencillo y para toda la familia Qué grande tú Y estaba yo ahí en plan ¿Por dónde salgo? No, 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 no Si tenías que salir para allá Ni te hago así Y digo, no puede ser Estaban saliendo todas las putas personas Y nadie Estaban saliendo todo el mundo menos puto ¿Se supone que me dijiste que me ibas a venir? ¿Cómo que no me ibas a venir? Si yo te había dicho Voy a venir yo El primero El primero de todo el vuelo Yo estaba aquí No me lo puedo creer El puto primero estaba yo aquí La que se va a liar, ¿no? A ver Yo no digo nada Te dejo ahí cayendo Para que la gente se piense En lo que se tenga que pensar Todo huele bien, ¿eh? Pero... Eh Son... ¿Tienes 100 plantas de jardín? ¿No? ¿Tienes 100 recogidas? Son de mi jardín estas flores Me lo creo, me lo creo Es mentira Yo no cultivo flores Yo cultivo rosas para ti Como tú Me quedé flipando, gente No me lo esperaba La verdad que el viaje fue Un montón de horas ahí esperando Llevo dos horas aquí esperando Llevo dos horas Simplemente para ser el primero Llevo en la maleta Llevo en la maleta Siempre en la maleta Increíble Me pongo a hacer así Fuá, fuá, fuá Cuírtelo Que se va a liar Bueno, bueno, bueno Siéntate, por favor Siéntate ya Porque la liamos La liamos parda, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está Vale, pues, chavales Ya estamos en el coche Con esta señorita Y nos dirigimos Para nuestra casa Donde te esperaba Una sorpresa Estamos ganas Estamos ganas, la verdad Me ha currado Bastante, bastante Muchísimo demasiado Diría yo ¿Tú qué crees que es? Pues, no sé, tío Chavales Simplemente digo Que vais a flipar Que cuando lleguemos a mi casa Se va a liar muy Pero que muy paz Vale, pues, chavales Ya estamos a punto De llegar a nuestra casa Hemos estado como Dos horas de viaje En el coche Aquí llevo la maleta De Tanix Ella lleva las flores Y ahora mismo Vais a ver Una maldita locura Porque te espera Una pedazo de sorpresa Que vas a flipar Quiero verlo, quiero verlo No se nos ve nada Pero Te va a gustar, te va a gustar ¿Entramos o no? Hombre, si tú quieres Venga, vale ¿Me vas a enseñar la habitación o qué? Si tú quieres Yo creo que podemos hacer bastantes cosillas a la habitación ¿Qué vamos a dormir? ¿A la misma habitación o no? No lo sé Lo que tú quieras Vale Y la gente lo verá ahora Dale Pase usted primero, señorita ¿Si hay cierto? Sigue tu camino Y encontrarás tu sueño Y tu precio bonito ¿Dónde vas? A la habitación, ¿no? ¿A quedarnos tú y yo? No sé, no sé Lo que tú quieras ¿Tú quieres dormir hoy esta noche en mi habitación o no? Claro ¿Dónde vamos a dormir si no? ¿Vamos?